Hola amigos, hijo de cónsul romano considerado despreciable, su madre, mujer ambiciosa, hermana del emperador Calígula, músico, cantante, fanático de las carreras de carros y las luchas entre gladiadores, tirano, cruel, asesino, arbitrario, petulante, degenerado sexual, tiene que ver con el gran incendio de Roma y que culpó y persiguió a los primeros cristianos de Roma, provocando entre ellos la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo. Hoy déjame que te cuente quién fue Nerón. Primeros años. Nerón nació el 15 de diciembre del 37 después de Cristo con el nombre de Lucio Domicio Enobarbo en Antium, región del Lazio, hoy Ancio, cerca de Roma. Pero fue renombrado Nerón Claudio César Augusto Germánico cuando su madre, Agripina, se casó con el emperador Claudio en el 49 después de Cristo. Era el único hijo de Neo Domicio Enobarbo y Agripina la menor, hermana del emperador Calígula. Pertenecían al mismo linaje de los Julio Claudia, su padre. Su padre fue el cónsul romano Neo Domicio, quien era extremadamente violento por derecho propio y fue descrito por sus contemporáneos como un personaje despreciable. Sirvió como pretor y como miembro de la guardia personal de Calígula. Según el historiador Suetonio, el padre de Nerón era un asesino y el emperador Tiberio le acusó de traición, adulterio e incesto. Nerón se parecía mucho físicamente a su padre y también tenía el cabello castaño rojizo de donde procedía el sobrenombre familiar enobarbo, que significa barba de color bronce. Una vez atropelló deliberadamente a un niño con su carro mientras conducía a través de una aldea local. Cuando sus amigos lo felicitaron al escuchar sobre el nacimiento de su hijo, el padre de Nerón dijo, de la unión de Agripina y yo solo puede salir un monstruo. Neo murió de un edema en enero del año 40 después de Cristo cuando Nerón acababa de cumplir dos años. Su madre. La madre de Nerón fue Agripina la menor. Su hermano menor fue el emperador Calígula. En el año 28 después de Cristo, con tan solo 13 años, se casó por primera vez con el padre de Nerón, el cónsul romano Neo Domicio Enobarbo. Agripina la menor era muy ambiciosa como lo fue su madre. Ella perdió el favor de su hermano Calígula y tras la muerte de su esposo Neo Domicio en el año 40 después de Cristo, Calígula la exilió a la isla de Pandataria, actual isla Ventotene. Calígula administró la herencia de Nerón y lo mantuvo viviendo en Roma bajo el cuidado de su tía. El posterior asesinato de su hermano Calígula y el nombramiento como emperador de su tío Claudio permitió la vuelta a Roma de Agripina. Tras reencontrarse con su hijo Nerón, Agripina se casó con Cayo Salustio Pacieno Crispo, su antiguo cuñado y cónsul. Cuando éste murió antes del 47 después de Cristo, se rumoreó que había sido envenenado. Tras la muerte de su segundo esposo, Agripina fijó su mirada en el recientemente enviudado su propio tío Claudio, cuya tercera esposa, Mesalina, había sido asesinada a sus órdenes por, entre otras razones, adulterio e intento de traición. Con Mesalina, el emperador Claudio tuvo dos hijos, Claudia Octavia y Británico. Después de un breve cortejo con su tío Claudio, se casaron y Nerón, a insistencia de su madre, fue adoptado como heredero, dándole prioridad sobre Británico, su hijo biológico. Educación. Desde su niñez, el joven Nerón fue educado de forma excepcional, pues tuvo como maestro al filósofo cordobés Lucio Annio Seneca, que transmitió al joven infante una exquisita formación cultural. El historiador Suetonio recalca, en cambio, que Nerón tuvo como maestros a los libertos Aniceto y Berilo, dos personajes de dudosa moralidad. Tuvo gran influencia oriental, recibida por sus nodrizas Eglogue y Alejandría, y que algunos autores señalan cierta influencia egipcia. Nerón fue educado en el destierro, lejos de su madre y solo con su tía. Ascenso al poder. Nerón fue proclamado adulto a la edad de 14 años. Fue nombrado procónsul y entró por primera vez en el Senado, además de disertar ante la Cámara. Realizó sus primeras apariciones públicas junto a Claudio y apareció en las monedas emitidas durante el gobierno de su tío y padrastro como su sucesor. Muy influenciado Nerón por su madre Agripina, se casó con su hermanastra Octavia en el año 53 d.C., cuando ella apenas contaba con 13 años. En el 54 d.C., Claudio murió misteriosamente después de comer un plato de hongos probablemente envenenados. A los 16 años, Nerón fue nombrado emperador. Estuvo fuertemente influenciado por su madre durante la primera etapa de su reinado por su tutor Séneca y por el prefecto del pretorio VI, Afranio Burro. Los primeros años de su reinado se conocen como ejemplo de buena administración. En los asuntos del imperio se trataron de manera efectiva y el Senado gozó de influencia y poder en los asuntos del Estado. La primera parte del reinado de Nerón fue considerada por muchos como una mini edad dorada. La población creía que era generoso, amable y accesible. Hubo juegos lujosos, obras de teatro, conciertos, carreras de cuadrigas y torneos de gladiadores e incluso se redujeron los impuestos. Pronto se presentaron problemas debido a la competencia entre su madre y la de sus asesores Séneca y Burro. El círculo de amigos de Nerón empezó a poner al emperador en contra de su madre y le advirtieron sobre su sospechosa conducta. Nerón, insatisfecho con su matrimonio con Octavia, inició un romance con Claudia Actea. Nerón, Agripina y matrimonios. Cuando Agripina tuvo noticias de la infidelidad de su hijo, trató de intervenir a favor de Octavia y le exigió que despidiera a Actea. Nerón, apoyado por Séneca, se resistió a que su madre interviniera en su vida privada. Cuando Británico cumplió 14 años, Nerón lo consideró una amenaza para su poder. Según el historiador Tácito, Agripina esperaba que con su apoyo Británico se convirtiera en heredero al trono por encima de Nerón. Pero misteriosamente murió en un banquete familiar, otra víctima de envenenamiento. Tras la muerte de Británico, Octavia y Nerón expulsaron a Agripina de la residencia imperial. En el año 55 d.C., acusó a sexto Afranio Burro de conspirar para derrocarlo y a Séneca de mantener relaciones con Agripina y de malversación de fondos. Aunque de dichos cargos ambos fueron exonerados, a partir de allí, Séneca y Burro redujeron su papel político de intentar moderar en el gobierno de Nerón. En el año 58 inició una relación amorosa con Popea Sabina, la esposa de su amigo y futuro emperador, Marco Salvio Otón. Como no podía contraer matrimonio con Popea mientras su madre siguiera viva, ya que ésta se opondría, ordenó su asesinato en el año 59 d.C. Nerón planeó la muerte de su madre con gran cuidado. Intentó con un bote especialmente diseñado para que colapsara y posteriormente se hundiera. Pero Agripina probó ser demasiado lista y nadó hasta la orilla. Su último intento fue el más simple y sencillo. La hizo apuñalar hasta morir, pero su muerte lo atormentaría por el resto de su vida. En el año 62 d.C. Sexto Afranio Burro murió. Para casarse con Popea, acusó a Octavia de adulterio y la exilió para ser asesinada más tarde, pero aparentado como suicidio. Según el historiador tácito, Popea estuvo involucrado en la muerte tanto de Agripina como de Octavia. Finalmente se casó con Popea, pero Nerón no fue feliz en su segundo matrimonio. El hijo de Nerón y Popea murió poco después de su nacimiento. El siguiente embarazo de Popea terminó en tragedia. Después de que Nerón y ella discutieran una noche, la pateó en el estómago matándola a ella y al feto. Luego de la muerte de Popea, alrededor del año 65 d.C. Estatilia Mesalina se convirtió en amante de Nerón. Ella estaba casada con el cónsul Marco Julio Vestino Ático, con el que tuvo un hijo que murió en el año 58 d.C. Vestino fue obligado a suicidarse en el 66 d.C. y Nerón finalmente pudo casarse con Mesalina. Ella fue su tercera y última esposa. Guerras, vida política y rebeliones. Después del ascenso de Nerón al trono en el año 55 d.C., el reino vasallo de Armenia derrocó a su príncipe Radamisto y lo sustituyó por el príncipe parto Tiridates I. Nerón reaccionó rápidamente enviando un ejército a la región bajo las órdenes de Neodomicio Corbulón. Los partos huyeron y cedieron temporalmente el control de Armenia a Roma. Nerón fue aclamado en público cuando llegaron a Roma las noticias de esta victoria. Colocó a Tigranes VI, un noble capadocio, en el trono de Armenia y nombró gobernador de Siria a Corbulón. En el año 62, Tigranes invadió la provincia parta de Adiabene. Una vez más, Roma y Partia se encontraban en guerra, situación que continuó hasta el año 63. Corbulón trató de convencer a Nerón para que continuara con la guerra. Pero Nerón optó por intentar llegar a un acuerdo de paz. Después de negociaciones, Tiridates fue proclamado como rey de Armenia, pero debía ser coronado en Roma por el propio Nerón. El tratado le proporcionó una gran victoria política a Nerón y lo hizo muy popular en las provincias orientales y entre los partos. La paz entre Roma y Partia se mantuvo muchos años hasta el año 114 después de Cristo. Durante su reinado, Nerón intentó complacer a las clases bajas. Bajó los impuestos del 4.5 por ciento al 2.5 por ciento. Construyó una serie de gimnasios y teatros en los que se celebraban actuaciones al estilo griego. Se celebraron muchos combates de gladiadores. Nerón era aficionado a la conducción de carros, al arpa y a la poesía. Compuso canciones que se interpretaron por todo el imperio. Participó en los Juegos Olímpicos del año 66-67. Como competidor, Nerón condujo un carro de 10 caballos y casi murió al sufrir una caída. También participó como actor y cantante y a pesar de no ser el mejor de los participantes, ganó todas las coronas y las llevó a Roma, donde las expuso en un desfile. En los años 60 después de Cristo, se produce la denominada rebelión británica. Mientras el gobernador de la provincia de Britania, Cayo Suetonio Paulino, estaba ocupado tomando la isla de Mona, actual isla de Anglesey, Gales, Inglaterra. Las tribus del sureste, encabezadas por la reina Boudica, se rebelaron contra Roma. Destruyeron tres ciudades antes de que el ejército de Suetonio Paulino pudiera regresar y sofocar la rebelión. A principios del año 68 después de Cristo, se produce la denominada rebelión de Víndex. Cayo Julio Víndex, gobernador de la Galia Luc Dunensis, se rebeló contra la política fiscal de Nerón. El emperador Nerón envió a Lucio Virginio Rufo, gobernador de Germania Superior, a sofocar la revuelta. Víndex, con el objeto de recabar aliados, solicitó apoyo a Galba, gobernador de Hispania tarraconense. Pero Virginio Rufo, terminó derrotando a Víndex y éste se suicidó. Galba, por su parte, había sido declarado enemigo público. En el año 66 después de Cristo, estalló una revuelta en judía derivada derivada de la creciente tensión religiosa entre griegos y judíos. El historiador judío romano Flavio Josefo lo explica en su obra La Guerra de los Judíos. En el año 67 después de Cristo, Nerón envió a quien años más tarde sería el emperador Vespasiano a sofocar la rebelión, cosa que hizo satisfactoriamente en el año 70 después de Cristo, dos años después de la muerte del propio Nerón. Durante el conflicto, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, destrozaron su templo, masacraron a la población y a los supervivientes los vendieron en los mercados de esclavos por todo el imperio. Fue el inicio de la diáspora o dispersión de los judíos como pueblo errante y sin patria por todo el mundo. Incendio de Roma, Domus Aria y persecución a los cristianos. La noche del 19 de julio del 64 después de Cristo, se declaró en Roma lo que se llama el gran incendio, que duró seis días y que devastó gran parte de la ciudad. Según Tácito, el fuego se extendió rápidamente, se destruyeron por completo cuatro de los catorce distritos de la ciudad y otros siete quedaron muy dañados. Cientos murieron, miles quedaron sin hogar y los saqueadores devastaron la ciudad. El fuego se inició en el sureste del circo máximo, donde se localizaban unos puestos que vendían productos inflamables. El único historiador que describe el incendio de entre los que vivían en esa época es Plinio el Viejo, mientras que los demás historiadores de la época, Flavio Josefo, Dion Crisóstomo, Plutarco y Epícteto, no mencionan el acontecimiento en sus obras. Según su etonio, Nerón vio la conflagración desde la torre de mecenas, embelezado por lo que llamó la belleza de las llamas. Luego se puso su traje de trágico y cantó. Su etonio y Dioncasio defienden la teoría de que fue el propio Nerón quien lo causó con el objetivo de reconstruir la ciudad a su gusto. A raíz del incendio, Nerón desarrolló un nuevo plan urbanístico dentro del cual proyectó la construcción de un nuevo palacio conocido como la Domus Aurea, lo que significa casa de oro en unos terrenos que el fuego había despejado. La Domus Aurea era un grandioso palacio sobre la colina del Opio, en el corazón de la antigua Roma, alrededor de 50 hectáreas entre las colinas del Palatino y el Esquilino. Su etonio cuenta que Nerón, al entrar por primera vez en su Domus Aurea, exclamó, bien, ahora por fin puedo empezar a vivir como un ser humano. Tácito relata que, tras el incendio, la población buscó un chivo expiatorio para desatar su ira y empezaron a circular rumores de que Nerón era el responsable. Para alejar de sí las culpas, Nerón acusó a los cristianos. Fueron detenidos los cristianos de Roma y muchos fueron crucificados en el monte Vaticano, en las cercanías de Roma. Tácito describe en su libro Anales lo siguiente. Primero apresamos a los que confesaron su secta y en sus revelaciones una infinidad de otros que estaban mucho menos convencidos del fuego que del odio a la raza humana. Sus tormentos se convirtieron en entretenimiento. Algunos, cubiertos con pieles de animales, perecieron devorados por perros. Otros morían en cruces o bien se untaban con sustancias inflamables y cuando el día dejaba de brillar, se quemaban en lugar de antorchas. Nerón prestó sus jardines para este espectáculo y al mismo tiempo dio juegos en el circo donde a veces se mezclaba con la gente con trajes de cochero y a veces conducía un carro. El historiador Eusebio de Cesárea dice que bajo Nerón el apóstol Pablo fue decapitado y el apóstol Pedro crucificado en Roma. Muerte de Nerón. Luego de la rebelión de Víndex en el 68 después de Cristo, Galba, que era el gobernador de la Hispania tarraconense, fue declarado enemigo público por Nerón. Ese mismo año, en junio, el Senado votó para que Galba fuera proclamado como emperador y declaró enemigo público a Nerón, utilizando para ello a la guardia pretoriana que había sido sobornada. Según su etonio, Nerón huyó de Roma a través de la vía salaria. Sin embargo, a pesar de haber huido, Nerón se preparó para suicidarse con ayuda de su secretario Epafrodito, quien lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Según Dioncasio, las últimas palabras de Nerón demostraron su amor a las artes. ¡Qué gran artista muere conmigo! Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.